Lo de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están rotulando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar No vengo a las horas, siempre quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dime lo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Bebé Por mí no te vayas, no eres mi tesoro sin ti Yo no vivo, mi amor, yo no como mis amigos En la calle no le hago moro, yo vivo volando de ti Dime por qué no me extrañas, no eres mi tesoro sin ti